Oh cielos, este es el lugar Oh cielos, yo recelo Morir de este mal extraño Todos se ahuman en mi daño Amor, fortuna y el cielo Este es el lugar que yo discuto y escojo Para llorar los pesares El enojo, los de pelo y los perdidos Anhelos en suma, mi desventura Que trajiste sin aviso desde vuestra altura Este es el lugar preciso Donde me lleno de amargura en mis ojos Llevarán a más dolor, con su humor A las aguas de este santo lo lleno Y mis suspiros crecerán y al hacerlo moverán Hojas de esos árboles de roja Adolescencia, testimonio de la pena y desazón Señal de que tan ascenderado Sufre mi corazón Actitud, otro al espíritu no mortal Dios egústico amable Hoy la queja enamorada y lo tanto lamentable Que tenéis morada en pasaje inhabitado De este pobre desdichado Quien ausencia y creencia llenaron yo a cero Lugar intrincado y recondito a quejarse A llorar y lamentarse Razón y terminos de adetarse A toda humana hermosura La de aquella ingrata ausencia imaginaria Es condición pura O nada de adiosas Hidriadas esplendorosas del bosque Que de día y en la noche oscura Habitáis en su espesura No tengáis ocasiones ni motivos onerosos En el tiempo que viváis Quien enojaba mis bienes Los venes Y quien aprueba mis duelos Los celos Y quien proba mi paciencia Ausencia Que me causó este dolor Amor Quien enojaba mis bienes Quien descene Y quien aprueba mis duelos Los celos Y quien proba mi paciencia Ausencia Que me causó este dolor Amor Oh día de mi noche Gloria serena De mi triste pena Faro esplendoroso Y norte de mis caminos Oh dulcinea del toboso Seguir siendo mi reposo Sea el cielo que perdura Al que le pidas cualquier cosa Para bien de tu hechura Buena y dichosa Estrella de mi aventura Que mira que estado Me ha llevado esta altadura Te pido que hago un término Me lleve tu agrado Que siempre tu ves fe Y está probado Oh árboles que veré Desde hoy en adelante Y durante el tiempo Que aquí estéis Me acompañareis Mostradme y dadme Indicio al momento Con vuestras ramas En movimiento Dadme Señal clara Sin error ni oscuridad Aseguradme Que me darís amistad Que mi presencia No causa contrariedad Oh tú Mi inseparable escudero Del porcilla variable Destino de un caballero Agradable compañero En mis próferos adversos Complicados y sucesos Diversos Coma recados Y conserva bien guardados Estos versos Dentro de tu memoria Lo que verás hacer aquí Cuéntaro para la gloria Para mayor bien de la historia Y con euforia de mi memoria Que me desvene Y que no aprueba mis duela Los celos Y que prueba mi paciencia Ausencia Que me causaste dolor Amor Que me desvene Y que no aprueba mis duela Los celos Y que prueba mi paciencia Ausencia Que me causaste dolor Amor 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 Gracias por ver el video